¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, los invito para que aprovechemos y disfrutemos este el capítulo veintisiete, que ustedes lo pueden encontrar en numeral tono deportivo y en YouTube. Capítulo que se va a referir, porque estábamos en deuda, con los centros delanteros, o con el número nueve, o como el delantero en punta, como lo queramos llamar, y digo en deuda, porque en la selección teórica y subjetiva que habíamos hecho en los programas anteriores, habíamos admitido jugar con cuatro defensas, cuatro volantes y dos extremos, y en cada puesto cuatro candidatos. Entonces hoy vamos a traer cuatro candidatos para el puesto de centro delantero y obviamente goleador, por supuesto. Y los cuatro son Falcao García, Sergio Galván, Iván René Valenciano y Jorge Ramírez Gallego, conocido como Jorge Gallego. Y vamos con el primero, Falcao García, Samario El. Realmente en Colombia jugó poco, por no decir nada. Tuvo con el equipo lancero de Boyacá ocho partidos, dos goles, estaba en la primera B. Hizo una pasantía por millonarios, estuvo en Fair Play, y gracias entre otros al oficio de Silvano Espíndola llega a River Play. Y la carrera de Falcao es una carrera que se enmarca dentro del grupo de los jugadores élite del exterior. Miren a ustedes que ha jugado en Argentina, pasó por Portugal, estuvo en España, fue a Francia, participó en la liga inglesa con dos equipos, el Manchester United y el Chelsea, y hoy en día está en Turquía. Seis ligas extranjeras han contado con los goles de Falcao García, que tiene hasta el momento, porque todavía le faltan y le quedan partidos, cuatrocientos noventa y cinco partidos y tiene doscientos ochenta y siete goles. Es un jugador además que participó en Copa América, en tres Copas América para Colombia, en la eliminatoria y deseliminatoria, estuvo en el mundial del año dos mil dieciocho en Rusia. Participó en otro mundial juvenil de la categoría sub-20 hace muchos años. Con el equipo de Colombia ha jugado hasta ahora noventa y dos partidos con la selección de mayores y marcó treinta y cinco goles. Claro que habría que sumarle doce partidos en la selección sub-20, sub-17 que también estuvo y tres goles. Pero ese es a grandes rasgos el trabajo de un jugador que ha sido ejemplo. Primero, porque tuvo una lesión seria que lo marginó del mundial dos mil catorce en Brasil. Se recuperó y ha sido un hombre que a pulso no solamente ha ganado prestigio, posición, sino un comportamiento que hoy en día también es un ingrediente que hay que evaluar. Ese comportamiento social excelente para Falcao García, cuyo padre, Radamel, también fue jugador profesional en Santa Fe, en Tolima, en Unión Magdalena. El segundo jugador que hemos elegido es Sergio Galván, un muchacho argentino que lo ubicó, lo descubrió otro argentino, Alfonso Núñez, el petizo Núñez, que había jugado en la década del sesenta del once caldas. En aquella delantera de Botero, Belitas Pérez, Galarza, Mirabel y Núñez. Ese Núñez, que había jugado en Ecuador, llegó primero a Santa Marta, después estuvo en Manizales y forjó una carrera en Manizales. Y alguien le dijo, hombre, ¿por qué usted que conoce el fútbol y conoce cómo se juega en Manizales, por qué no va a su país argentino y busca un delantero? Pues pasó a jugar cinco o seis partidos y no se le veía nada de gol y antes lo querían devolver. Pero de un momento a otro explotó, si la palabra se admite como goleador. Y ha tenido carrera, ha tenido ya partidos con once caldas, su equipo original, pasó por Nacional, estuvo en el América, pasó por el Santa Fe, cuatro equipos colombianos lo cobijaron. 594 partidos incluyendo 31 de Copa Libertadores y marcó 238 goles incluyendo 14 en Copa Libertadores. Pero su marca oficial es la de 224 goles en Colombia. Ganó títulos con once caldas, por supuesto, donde ganó el campeonato o la Copa Libertadores de América y ganó dos títulos con el Atlético Nacional. Perdón, sí, dos títulos, apertura y finalización del 2007 con Nacional. Tiene una curiosidad, hizo cinco goles en cada uno de tres partidos jugando para el once caldas. Sergio Galván Rey, menudito, no parecía y fue un hombre determinante en el área. Y por supuesto en las figuras, yo diría que uno de los ídolos que conserva en su carrera el Atlético Nacional. Y vamos con el simpático gordo Iván René Valenciano, que ya no está tan gordo. Valenciano sí caminó. El hombre pasó por nueve equipos colombianos, empezando por Junior, estuvo en Unicosta, Medellín, Bucaramanga, Cali, Millonario, Real, Cartagena, Magdalena y Quindío. Nueve equipos. Pero escuchen las cifras. Marcó 217 goles en 370 partidos. Está en la parte alta de los goleadores. Además, en Copa Libertadores jugó 24 partidos y marcó 12 goles. No le fue bien en el exterior y tuvo oportunidad de jugar. Estuvo en Italia, en el Atalanta de Bérgamo. Duró muy poco. Pasó por México. Estuvo en Brasil en un equipo llamado Gama y jugó también en el Olmedo de Ecuador. Pero la carrera de Valenciano no está enmarcada, como la de Falcao sí, no está enmarcada por éxitos en el exterior. Es por éxito en Colombia. Además, ganó dos títulos con el Junior de Barranquilla, su equipo inicial 93 y 95. Y recuerdo que el primer partido estaba en el Campillo, un partido Junior Santa Fe. Era técnico del Junior de Barranquilla, el surdo Miguel Ángel López. Y López le dio la oportunidad a Valenciano jovencitico de que entrara ya en el segundo tiempo. Entró, marcó un gol y ahí empezó la carrera de este muchacho que ha marcado con la Selección Colombia 20 goles. Estuvo en el Mundial del 94. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Jugó una Copa América del 91. Valenciano, el bomba. Una potencia. Era la mejor característica de él. Claro que hubo jugadores que lo aprovecharon, pero la fuerza, la fortaleza, el cobro de tiro libre, de pena. Era eso como decían. Un bombardero. El Iván René Valenciano, que hoy es de nuestra área de comunicaciones. Y el último jugador de estos cuatro es Jorge Ramírez Gallego. Se le conoció como Jorge Gallego, como su hermano Juanito Gallego, que jugó en la universidad, jugó en el Cali, jugó en Millonario mucho tiempo. Jorge Gallego también comenzó en Millonarios. Y vino con Edison Angulo. Vinieron a Millonarios, estuvo más o menos. Después pasó al Quindío. Y en el Quindío tuvo una delantera curiosísima. Había tres argentinos ya viejitos. La Raz, Bayru y Marcarián. Y los jóvenes eran Edison Angulo y Gallego, que eran los que corrían y hacían los goles. Y los viejitos eran los que organizaban la jugada con el Quindío. Pero realmente su equipo grande fue el Deportivo Cali, donde hoy Gallego es de los goleadores históricos. Y escuchen esta cifra, que es relativamente seria. Jugó oficialmente casi 400 partidos. 397, para ser exactos. Marcó 201 goles. Jugó 29 partidos de Copa Libertadores, obviamente, con el Cali. Y marcó 10 goles. Participó en Copa América del año 66. Estuvo en la eliminatoria contra Brasil en el año 69. Y espero no equivocarme. El día que nos goleó Brasil, el Brasil que seis meses después fue con Pelé y compañía, campeón del mundo en México, 70. Nos golearon 6-2 en el Maracaná. Un gol lo hizo Orlando Mesa. Y el otro creo que lo hizo Jorge Gallego, si mal no estoy. Pero Jorge Gallego consiguió dos títulos con millonarios. 62-63. Y después se apuntó en cuatro del Cali. El primero que fue muy importante, el primero que ganó el Cali en 1965. Jorge Ramírez Gallego, un muchacho serio, vive en Cali. Y siempre que se habla de él, es recordar los goles que hizo con el Cali, advirtiendo que en el Cali sí tuvo compañeros de, mejor dicho, es que él jugó con Desiderio, con Ferreira, con toda esa gente. Y ahí siempre se destacó Jorge Gallego. Yo creo, bueno, seguramente se quedarán muchos delanteros con gol, como puede ser Aristizábal, pudo ser Asprilla, pudo ser Iguarán, pero realmente creo que estos cuatro merecen un reconocimiento en su orden. Falcao, Galván, Valenciano y Jorge Ramírez Gallego. Muchísimas gracias. No olviden la invitación. Numeral Tono Deportivo y en YouTube. Este, el capítulo 27. Muchas gracias.